...invitado con Paco Benítez Paco Benítez que es el director o gerente del club deportivo Los Barrios, ¿no? Los Deportes Barriños Deportes Barriños Paco, buenas tardes Muy buenas tardes Bueno, pues Paco es el presidente o gerente de esta entidad deportiva donde hace poca fecha se firmaba el convenio de colaboración con el ayuntamiento donde su entidad era la única que se presentaba al concurso, ¿no? Efectivamente, así ha sido Hemos sido los únicos que nos hemos presentado al concurso que sacó el ayuntamiento para coger el tema de las instalaciones deportivas y de las escuelas municipales y bueno, en ello estamos Bueno, único club que se presenta así que el concurso ha sido libre se ha presentado, quién ha querido y el que haya podido porque, claro, una cosa es querer y otra cosa es presentarte ver cómo están las instalaciones si merece la pena es un riesgo que corren muchas empresas, ¿no? Sí, efectivamente bueno, salió el pliego con unas condiciones nosotros las estudiamos vimos que podían ser factibles sí es cierto que es una apuesta fuerte porque, bueno, hay que empezar prácticamente casi de cero pero bueno, tenemos un trabajo por delante bastante bueno, bastante serio y esperemos que los resultados vengan no a corto plazo pero sí a medio o largo plazo desde luego la colaboración del ayuntamiento la tenéis que tener una cosa que es importante y sobre todo muchas críticas que se están llevando es el estado de las instalaciones bueno, el estado de las instalaciones la verdad es que deja un poco que sea, ¿no? puesto que, bueno no sé anteriormente cómo se ha llevado a cabo pero bueno sí es cierto que hay que hacer un poco de inversión y, bueno ahí el padel tiene bastante bastante que reparar Deficiencias Sí Hay muchas deficiencias en muchas instalaciones, ¿no? Sí, efectivamente tenemos seis pistas de padel de las cuales prácticamente hay que hacer una mínima inversión en alguna pero en otra sí que tenemos que que prácticamente hacerlas casi nuevas, ¿no? porque tenemos una que no tiene césped y después hay otra que no tiene red es decir hay que hacer ahí cositas pero bueno a ver qué tal ¿Pistas de tenis? Tenemos dos pistas de tenis donde bueno, nosotros llevamos Paco perdona que te corte perdona que te estutea así ¿Tú viste de monito en la escuela de tenis? Sí efectivamente lo que te iba a comentar ahora nosotros llevamos dos años gestionando lo que es la escuela de tenis bueno tenemos dos pistas de las cuales una también está impracticable puesto que bueno no tiene red prácticamente y bueno pero la escuelita en los dos años que nosotros hemos llevado la gestión pues bueno se mantiene ¿no? no con muchos alumnos pero bueno llevamos una media bastante razonable Los proyectos que tenéis son unos proyectos ilusionantes y con bastantes ganas de trabajar ¿no? Pues sí tenemos unos proyectos pues bueno desde la liga de fútbol que arrancamos el lunes con las inscripciones y y bueno pues con la con el tenis con el pádel vamos a lanzar actividades para las mujeres por la mañana tanto yoga como spinning como zumba un poco de todo y y bueno pues las tardes pues con las escuelas y torneos pues todo todo lo que podamos ofrecerle a los a los ciudadanos barreños pues estaremos en ello Eh actividades muy demandadas por las mañanas para las personas mayores actividades Para las personas mayores tenemos pensado pues hacer el lo que se llama un ejercicio de mantenimiento ¿vale? hacerlo en el Samuel Aguilar y bueno pues en ello estamos ¿no? aún no hemos arrancado con las inscripciones de estas actividades pero la idea es arrancarla en breve para para comenzarlas en noviembre para comenzarlas en noviembre tener todo este plazo todo este tiempo para inscripciones y que nos conozcan la idea es hacer una exhibición aquí en en la avenida ¿vale? van gratuitas puertas abiertas para que el que quiera puede puede practicar todas las actividades que vayamos a realizar y bueno para arrancar con fuerza en noviembre independientemente las actividades de la piscina vosotros vais a entrar ahí en el tema de la piscina en hacer algo o la piscina es aparte o vosotros podéis hacer la piscina es aparte es aparte sí la piscina actualmente la gestiona Ocio Sur y bueno son somos totalmente diferentes ¿no? somos cada cada percela tiene su sus actividades sus actividades efectivamente bueno me estaba comentando no quita perdona no quita que bueno que colaboremos con ellos cuando ellos necesiten cualquier cosa nuestra o por o al contrario también lo esperamos de lo que comentaba de las actividades de fútbol de fútbol sala ¿qué proyectos tendréis? dependiendo de los equipos que haya hay una o va a ir es que claro se comienza de cero antiguamente estaba primera y segunda división fútbol veterano antiguamente había liga de de baloncesto de aficionados ¿son proyectos que están incluidos ahí? nosotros lanzamos lo que son las ligas tanto de fútbol sala como de veterano fútbol 11 y fútbol 7 vamos a ver la demanda que tenemos de de equipos inscritos dependiendo de de la demanda que tengamos pues bueno ya plantearemos de qué manera lo hacemos referente al baloncesto el baloncesto nosotros no lo gestionamos el baloncesto lo lleva el club deportivo de baloncesto y y bueno ¿pero podría ser alguna liga comarcal? ¿de baloncesto? ¿de baloncesto? no, no, no nada ahí no entra este tema nosotros nos mantenemos al margen bueno pues desde luego trabajo que ya tenés trabajo tenemos pero bueno somos somos conscientes de ello y venimos con mucha ilusión y las cosas con ganas y con ilusión pues bueno yo pienso que de momento van a salir bien ¿vale? ¿por qué quieren de los oyentes que nos estarán escuchando esta persona Paco Benítez Paco Benítez de aquí de los barrios? nosotros somos actualmente de Ajeciras pero tenemos muy buena vinculación con con personas de los barrios tenemos el apoyo muy bueno de la consejera de la de deporte de aquí de los barrios de Sara que de aquí le agradezco todo todo el apoyo que nos está dando ¿no? como como club deportivo barreño y la nuestra junta directiva tiene gran parte de ciudadanos barreños ¿no? ¿qué actividades habéis mantenido fuera porque muchos dicen una empresa nueva que desconocemos pero habéis estado gestionando en Ajeciras y en Tarifa puede ser también nosotros llevamos con la gestión pues casi 10 años ¿no? comenzamos con la gestión del club de Tenía Ajeciras con las escuelas con la escuela de allí del club después pues seguimos con la escuela municipal y de ahí hemos abierto campo después cogimos la escuela de aquí ampliamos también actividades como campus multideporte que este año lo hemos gestionado en Ajeciras hemos firmado también convenios con Tarifa para la explotación de la escuela de tenis y de las ligas también de fútbol y bueno pues ahí vamos expandiéndonos que no soy uno desconocido en la materia bueno gracias a Dios llevamos tiempo y por lo menos un margen como dicen los políticos de confianza 100 días dame 100 días desde que empiece ¿no? si nosotros pedimos confianza tiempo y al final el tiempo pone cada uno en su sitio ¿no? y el trabajo es lo que hace que la gente te valore más y que al final las críticas tanto destructivas como constructivas el tiempo es lo que te va a dar tu sitio claro que le digo a nuestro deportista que paciencia que sabíamos cómo estaban las instalaciones en un deprolable estado y que todo poco a poco se va a ir solucionando dentro de las posibilidades y que a ver si en un de aquí a navidad después en estos tres meses pues por lo menos puede estar un poco más decente las instalaciones para que los deportistas por lo menos que tengan un mínimo de condiciones para hacer esas actividades deportivas pues sí la verdad es que sí la verdad es que sí de hecho la semana que viene ya tenemos una empresa que nos viene a visitar para que nos den presupuesto de las reparaciones de las pistas de pádel que como te comento Antonio deja mucho que sea de la manera que se han dejado ¿no? pero bueno para ello estamos para levantar un poquito lo que son las instalaciones darle más vida que de la que tiene actualmente porque yo recuerdo que hace varios años ya pues los barrios eran un referente ¿no? como ciudad de ámbito de deporte ¿no? en todos los sentidos y el pádel en su día era un punto muy de referente ¿no? fue una de las primeras pistas que hubo efectivamente yo empecé aquí a dar clases ¿no? de pádel prácticamente cuando estaba cuando empezó el boom ¿no? y recuerdo que había muchísimos alumnos prácticamente todas las pistas estaban ocupadas por clases ¿el gimnasio? ¿váis a gestionar también algún gimnasio? no nosotros de gimnasio no hemos hablado de momento no había hablado de momento no pero que también pudiese bueno nosotros estamos abiertos a todo porque Ignacio tenemos en los barrios lo que pasa es que no sé en cómo está en qué condiciones nosotros estamos abiertos a todo todos a hablarlo pues nada yo Paco me alegraré de que os vaya bien que será buena señal de que las instalaciones van funcionando y otra cosa te quería comentar para esas personas que quieran te comentaba anteriormente de lunes a viernes se pueden alquilar las pistas por la mañana pero una persona que un sábado quiera que llegue y dice bueno de momento el tema de los alquileres de las pistas de pádel lo estamos concesuando con la delegación hoy por hoy va a seguir igual que estaba antes con el alquiler a través de lo que es la delegación de deportes ahí en la piscina pero es un tema que lo estamos viendo de la manera que lo podemos hacer para dar más que nada la facilidad a todos los deportistas que quieran alquilar las pistas porque si es cierto que de lunes a viernes hay personal pero el fin de semana es donde está un poco el problema es el problema que siempre ha habido efectivamente entonces estamos ahí a ver de qué manera lo podemos hacer para facilitar esta gestión para el tema del alquiler ¿Palmón y Cortillo hay algo previsto? nada de momento estamos ahí de momento nosotros vamos a apostar por los barrios vamos a apostar fuerte y el tiempo irá que es lo que pasa pues Paco desearte muchísima suerte que salga bien en este proyecto que tenéis entre manos y que los aficionados al deporte y a la práctica deportiva de los barrios pues sean los beneficiarios y que salgan contentos pues sí gracias gracias a vosotros bueno pues nosotros vamos a poner el punto de final vamos a poner ¡Gracias!